¡La María! ¡Vámonos para el río! ¿Qué importa? Traigas un río. ¡Vamos a bailar! ¡A lavar! ¡Vamos a lavar, a lavar! ¡Vamos a lavar, a lavar! ¡Vámonos para el río! ¡Qué fantástico! Me cansé vos, miren. Venimos, figuras de la casa de allá. Porque vamos para el río y lo tenemos de al frente. Hoy les voy a hacer un tutorial de cómo lavar en el río. Cómo se lava aquí en el río. Ustedes allá, bien, gracias. Lavando en lavadora. Entonces hoy les voy a enseñar cómo se lava en el río. ¡Vámonos! Música Música Miren, chicos. Los primeros que ustedes tienen que hacer es traer el morral de ropa en un río. así como yo, mire, en despuesito divisar la piedra que se mide más bonitilla para lavar allá mire, esta blanca allá, esa uso yo para lavar el bien bonitilla, entonces allí vamos a ir a lavar, vamos mire picote, me voy a enrollarla en agua, a ver, porque es la única que tengo, entonces si me la mojo y vamos para adentro, ve, para adentro allá ay, están viendo por ahí, ya Dios mío, no, me metí agua en la pata, aseguraste, ay, 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 mire así, mire así potas, tienen que dar un gustancito allá vos, ni quiero Diosito, son de los eventoditos, ni quiero Dios, pero vamos a hacer lo siguiente pues, vamos a sacar la ropa, traigo un montón de ropa, ni quiero, mire ese diablo, ni la zapaja de quien nos quita de ese diablo, mirad acá, vamos a ponerle ropa, ya tenemos aquí nuestro pan de jabón, lo van a poner al lado izquierdo, ve, y ahora lo que van a proceder es hacer esto, ve, voltella la ropa al derecho, ve, así ve, al derecho, wow, una vez que ella tiene la ropa al derecho, así, usted la zapuye en el agua, y después la paso por acá, consiguiente que tiene la ropa moja, moja, moja el pan de jabón, y se lo untan a rojo, mire, ro, 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 ro el jabón así, el después comienza con ganas y botacón amnipo ahora que usted viene y ya lo ha restregado va a hacerle el pipipo pipipo para que sirve el pipipo pipipo el pipipo pipipo sirve para sacarle toda esta la comida, hay para el pipipo, usted tiene que agarrar impulso mire, bañe una pata así atrás y el otro adelante para agarrar impulso, agarra la ropa de este canto y le hace pipipo pipipo no mire, yo ahorita me acuerdo del desgraciado de Pis y Felipe, mire acuérdese de todita la que su marido le ha hecho mire, para agarrar el pantalón y dejarlo limpio y sigue lavando y ahora le da una enjuagada ahora repite el mismo proceso estaba María, estaba en el río y estaba lavando ella lavaba, lavaba yo la miraba, miraba pero que cosas ricas se les miraba cuando se agachaba pero que cosas ricas se les miraba cuando se agachaba pero que cosas ricas se les miraba cuando se agachaba pero que cosas ricas se les miraba cuando se agachaba en su bonexico y lo retuerte me estoy imaginando que es el edificio del pescuezo con huevo mire con huevo y lo pone a un ladito que se vaya escurriendo mire ya ustedes hombres las mujeres ahí en la ciudad tienen lavadora secadora así le falta para tener tendedora y uno aquí mire en el ruido como se dansella mire como está de roja bien danseado pobre hermanito que le caiga una cachetada de una mujer del campo en la cara pero miren esas mujeres pues son así todas las de la ciudad son así hay uno aquí ni que era Diosito aprendan y la ropa que David es nitidita en esa lavadora un montón de pelusas como que le pasó una gallina a la blusa pura pelusa aquí no de pelusa pura mano pura mano sigamos lavando la vitro la vitro la vitro la no toca sola y no toca sola la vitro la vitro la no toca sola y no toca sola hay que darle vueltitas muchas vueltitas muchas vueltitas a la amanecilla para que se oiga la musiquita hay que darle vueltitas muchas vueltitas muchas vueltitas a la amanecilla para que se oiga la musiquita la vitro la vitro la muchos la usamos muchos la usamos La vitrola, la vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Así, huy, 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 se goza el Michacawa, ahí así, huy Tipota, mire, ya terminé, ahora vamos a atenderte Le sacan las aguas de la boca, se agarran la ropa Miren Tipote, aquí en el río se pone a secar la ropa en la piedra, ves Estos son nuestros tentaderos, ves Estos son los tentaderos, donde se seca la ropa, mire, queda limpita y se quita, se para solita, a ver Miren, usted tiene que hacerle así a la ropa, ves Sacudirla, para que quede bonita, ves Y la asiende así, ves Agua Tipote, miren, ya terminé de lavarme, me vine por otra cosa que me aguanta para nadar, ahora es tiempo de bañarte uno, de pegarte uno, de pegarte uno, de otro lado, de pegarte uno, de un lado y de otro lado. porque me voy a asistar más pareja ¡ah mamacita! las cosas uno se las quitas ¡vámonos! ¡en su marca! ¡listo! ¡fuera! ¡ya!